Bien, dice, hermano, su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Job capítulo 2, versículo 9. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecojo con sus labios. Oramos, Padre, amén. Pueden sentarse, hermanos, unos minutitos nada más, voy a ser un poco breve de este tiempo. El versículo que nosotros acabamos de leer, por lo menos está posicionado la parte cuando, la segunda parte, mejor dicho, donde Dios, hermanos, permite que la vida de Job sea aprobada. Y le voy a explicar esto así como una manera bastante rápida, porque esto tardaríamos mucho tiempo nosotros. Aquí lo tengo. Quiero que ve, hermanos, cómo dice en la nueva traducción viviente. Dice así, su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job le contestó, hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de las manos de Dios y nunca lo malo. Pero, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Vea que cambia un poco la versión. Bien, permíteme explicarle un poquito esto, hermano. Todos conocen la historia de Job, ¿verdad? Creo que nadie, hermano, de los que está acá, ignora, al menos que nunca haya leído la Biblia, hermanos. Pero aunque nunca la haya leído, ya habrá escuchado más de alguien predicar en este tema. Primero quiero, hermanos, decirles que me encantaría, de una manera tan grata y especial, tomarme el tiempo suficiente para explicar esto, pero tardaríamos cuatro horas y media. Entonces, como no tenemos cuatro horas y media, solo tenemos media hora, entonces vamos a ir a la parte más esencial. Usted sabe, hermano, que Job la Biblia lo relata como un hombre recto, íntegro, que en nada, hermanos, este hombre se le tacha nada de lo que había hecho mal. Y esto, hermanos, llama tanto la atención porque en aquel tiempo le estoy hablando que este libro, según los historiadores y los expertos en la Biblia, este libro es mucho más antiguo que cualquier otro. De hecho, algunos creen que este libro fue escrito, bueno, fue escrito por Moisés, el autor que más se le posiciona. Pero la historia de Job, hermano, probablemente fue muchos años antes de la vida de Moisés. Porque, según, hermanos, lo que se viene creyendo, lo que se ha investigado, es que este libro pudo haber sido escrito por Moisés de dos maneras, o por lo menos una de dos maneras. La primera es por revelación divina y la segunda es porque alguien le contó a Moisés lo que había sucedido. Entonces, no se sabe exactamente cuál de las dos maneras pudiera haber sido, pero cualquiera de las dos es una historia real que sucedió en este mundo. Entonces, porque alguien, hermanos, yo he escuchado decir que algunos piensan de que esto es una ficción, que esto es un drama, de que lo han hecho para que quede, hermanos, registrado que el hombre, no importa la condición en la que está Dios, siempre le va a ayudar y que Dios es bueno y lo es, pero esta historia, hermanos, no es ficción, es una historia real que sucedió. Entonces, quiero que desde ahí partamos porque si lo ve como una ciencia ficción, usted ve que Hollywood hace películas de ciencia ficción y usted ve que hay hombres, hermanos, que los hace volar en el universo, hay hombres que tienen como 20 manos, hay hombres que hacen esto, que hacen lo otro, eso es ficción, no es real, pero esto es real, hermanos. Entonces, ahora, fíjese algo, si lo posiciono para que tenga una idea usted, más o menos, y ojalá que pueda, hermanos, disfrutar esta enseñanza, para que tenga una idea usted, si pongo una línea de tiempo entre la historia que sucedió de Job y la historia, hermanos, es decir, el tiempo de nosotros, estamos hablando que hoy, esta mañana, estamos, hermanos, aprendiendo de una historia que sucedió hace más de 4.500 años, imagínense la cantidad que tiene, y que hasta hoy todavía se sigue enseñando porque la Biblia es trascendental, nunca pasa de moda. Entonces, ahora, posicionémonos en esto, para que el tiempo, hermanos, pongámoslo así, solamente dice que vivía en el Urz, es decir, que estaba en la parte oriental, por decirlo así, de donde estaba Abraham. Si fue en ese tiempo, permíteme explicarle algo, según la teoría, hermanos, de muchos investigadores, es que para ese tiempo de Job, había bastantes personas que creían en lo que le voy a explicar ahorita, que la prosperidad de un hombre, hermanos, y la salud de una persona, dependía en lo absoluto de la obediencia proporcionada hacia Dios, es decir que, si alguien estaba sano, y si alguien era prosperado, era porque Dios, hermano, lo había permitido, porque era obediente, y no está nada de mal en eso, si es correcto, Dios bendice la vida, el obediente, hermano. Entonces, pero vamos a otra contraparte, pero si alguien, hermanos, estaba enfermo, y padecía de alguna enfermedad terminal, o vivía en una calamidad, en una miseria, entonces, el argumento era, para ese tiempo, de que esa persona vivía en pecado, vivía en una rebelión contra Dios. Entonces, ahora, fíjese algo interesante que desarma por completo las teorías que cualquiera puede pensar, porque si a usted, por ejemplo, lo ven sano, y lo ven prosperado, con su buena casa, buen carro, o lo ven bien, probablemente alguien diga, bueno, seguramente, esa hermana o ese hermano son fieles a Dios, porque mire cómo viven, pero el día, hermanos, que Dios se le ocurra, o le place, porque él es soberano y no tiene que pedirle permiso a nadie, hermano, para hacer algo, se le ocurra a Dios, permitir en nuestra vida, que llegue a enfermedad, que llegue, hermanos, escasez en nuestra vida, que lleguen problemas, entonces, ahí, lo que va a pasar es que, va a pensar alguien, de que, es, hermano, evidente, que después de vivir bien, de estar sano, y ahora está enfermo, y está en calamidad, o vive en escasez, esa persona, debe de estar viviendo en un grave pecado, para que Dios lo tenga de esa manera, pero, aquí es que necesito que me presten atención, hermano, según lo que ellos pensaban, le estoy hablando de quiénes, le estoy hablando de la esposa de Lot, le estoy hablando de Lifar, le estoy hablando de Bildar, le estoy hablando de Zofar, le estoy hablando de Eliu, y quiénes son ellos, pastor, los amigos de Job, hermanos, los que vivían ese tiempo, entonces, como la Biblia dice, que Job era un hombre prosperado, sí o no, lo ha leído, ¿verdad? Bueno, ojalá que esté aquí, hermano, era un hombre prosperadísimo, entonces, veamos las cualidades, era recto, la Biblia dice, Reina Biblia dice, perfecto, pero, ahí, hermano, la traducción quiere decir, un hombre que no tiene tacha alguna, eso es todo, un hombre irreprensible, que no tiene de qué avergonzarse. Número dos, era un hombre íntegro, la integridad, lo que significa es completo, por eso, ha visto usted, hermano, que hay una leche que dice, leche integral, porque son completas, la integridad no es sinónimo de ser una persona perfecta, sino de ser completo, completo en toda área, fiel, hermano, responsable, justo, delante de Dios. Aparte de eso, también dice la Biblia, que era temeroso de Dios, hermanos, eso es principal, la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Bien, pregunto, aparte de todo esto, ¿qué otra cualidad tenía Job? Era rico, ¿verdad? ¿No ha leído usted la historia, hermano? ¿O será que se me está durmiendo hasta ahora? Ya lo vamos a subir al techo, hermano. Entonces, era rico, estaba prosperado, tenía una hermosa familia, pero hermosísima familia. Tanto era la integridad de esta familia, que antes que sus hijos se reunieran en la casa de sus hermanos mayores, Job, hermanos, ofrecía sacrificio por si alcanza, hermanos, habían de fallar. Imagínense, él se anticipaba antes de que lo cometieran. Es decir, que el hombre era demasiado íntegro, hermano. Pero un día, resulta, que hermanos, se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales dice literalmente que iba Satanás. Y no me pregunte cómo, pero allí iba, hermano. Y dice que, hermanos, Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Y él le dice, bueno, ando, vengo de andar por la tierra, de rodearla, de hacer lo que siempre ha sabido hacer. Andar viendo a quién acusa, hermano. Porque eso es lo que es a Satanás. Él anda metiéndose en las iglesias, hermano, y utiliza a los mismos hermanos chambrosos para acusar a otros, hermano. Entonces, y le dice el Señor, ¿no has considerado? Otra palabra sería, ¿no has pesado? Y oiga bien cómo se refiere Dios, hermano. Ojalá que así nos llame Dios a nosotros, hermano. A mi siervo, fíjese, hermano. ¿Qué significa siervo? La gente piensa que estamos hablando de esos animales que son siervos. No. Cuando habla siervo, la traducción significa esclavo. Esclavo es el que le sirve a un amo y nosotros le servimos a nuestros hijos, hermano. ¿Verdad? Entonces, él considera que Job era un siervo porque era íntegro, andaba en los caminos de él. Entonces, pero fíjese, hermano, la manera en la que inicia este diálogo. Hasta hoy, Job no sabe que Dios y el diablo hablaron de él, hermano. Y usted no le vaya a contar si lo ve más adelante, ¿verdad? Porque aquí está escrito. Esto que está aquí es historia para usted, pero cuando sucedió eso, no era historia todavía. Entonces, vea cómo inicia. Viene Satanás y hace lo que siempre le ha gustado hacer. Es tentar. Es provocar. Ah, le dice, claro, pero cómo no lo vas a tener. Cómo no te va a ser fiel a ti si mira cómo lo tienes prosperado. Y le dice, y aparte de eso, que le ha acercado. Eso significa, hermano, increíblemente, que Dios había puesto una protección alrededor de Job, hermano. De su familia, de su casa, de su ganado, de su negocio, de todo, de manera en que nadie podía cruzarla. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras usted está en la sombra de Dios, hermano, del Dios de los cielos a quien le servimos, aquí pueden venir enfermedades, pueden venir escasez, pueden venir, hermano, pandemias, pueden venir lo que sea, pero mientras esté bajo la sombra del abrigo del Dios Todopoderoso, usted no tiene que preocuparse de nada ni de lo que tiene que pasar, porque está bajo la sombra del Omnipotente. Lavados de Dios, hermanos. Ahora, si se sale de esa sombra por pícaro, por sinvergüenza, por rebelde, por soberbio, se lo va a estar el diablo, hermanos. En cualquier momento, ¿verdad? Ojalá que usted esté bajo la sombra del Omnipotente, hermano, porque si no lo está, va a ser mascada que le va a pegar al diablo, hermano, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad? Fíjese, hermano, que ya se me acabó el tiempo, hermano. No, no, el problema es para mí, hermano. Bien, pero vamos a hacer rápido esto, hermano. Entonces, os lo dejo picado, si quieren, y seguimos, hermanos, allá en la iglesia. Va. Bien. Entonces, viene el diablo, hermanos, y ahí es donde reta a Dios, pero obviamente Dios ya sabe lo que va a pasar. Por eso, hermano, la gente puede pensar, ¿y por qué Dios permite todo eso? Porque Dios ya sabe el destino final de cada uno. Porque, hermano, recuérdese que Él no solamente es todopoderoso, Él es eterno, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. O sea, Él sabe cómo vamos a terminar. Ve lo que dice Pablo en Romanos 8, 28 y 29 en adelante, que a los que antes conoció a estos predestinó, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos, hermanos, glorificó. O sea, ya sabe la línea de tiempo de la predestinación. Sabiendo Dios quién había de ganar la batalla entre quién tiene la razón, si el diablo dice quítale lo que tiene y blasfema contra ti, o Dios le demuestra a Satanás que ni quitándole todo a Job, Dios, hermano, sabía que Job no le servía por lo que tenía, sino porque lo amaba, hermanos, y aquí va la diferencia. Por eso que hay creyentes que solo viven amando a Dios de la superficialidad que se mira nada más, que mientras están prosperados son fieles a Dios, hermano, que mientras tienen buena casa, buen carro, buen, hermano, cuenta bancaria, son fieles a Dios, pero cuando Dios decide probarlo para quitarle lo que tiene, empiezan a renegar y empiezan, hermanos, a alejarse de Dios. Yo siempre he dicho que servirle a Dios no consta de lo que Dios me puede dar, porque esto no es un favorcito. Te sirvo y me bendicen. No, aquí es simplemente una cosa, que si yo amo al Señor, lo voy a amar sobre todas las cosas. Por eso es que Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, tiene que venir al momento en que tenemos que ser probados y saber de qué material somos, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermanos? Porque hay gente que se goza y se siente optimista cuando andan buenos dólares en la bolsa, pero cuando no andan nada, esa gente no alaba a Dios en nada, hermano. Usted tiene que alabar a Dios con pollo campero y con frijoles, con tortillas, hermanos. Si no lo hace, usted es apariencia nada más. Amén. Entonces, vino el momento en que ahora viene Dios y le dice, ah, entonces, lo que tú me estás diciendo al diablo es que, jo, me sirve por conveniencia. Sí, por eso, bueno, está bien. Vea lo que le dice. Le da luz verde, hermano. ¡Pruébalo! Pero solamente no te metas con su vida. Claro, porque la vida de nosotros está en el Señor, hermano. Ah, y el diablo, ni lento, ni perezoso, hermano. Baja a donde está bajo y empieza, hermano, hermanos, a masacrarlo. Primero, asesina, o sea, extermina todito el ganado que tenía. Jo, hermano, no era pobre. Jo era millonario, hermano. Usted y yo, a puras penas, tenemos un chucho todo pulgoso, hermano. Ese hombre tenía ganados, tenía cabras, tenía ovejas, tenía camellos. Ese hombre, hermano, tenía muchas cosas. Ese hombre era millonario. Usted tiene dos gallinas que todas las culecas están ya, hermano. Pero ese hombre era millonario. Ese hombre tenía todo eso, hermano. Pero se empezó a ser aniquilado por Satanás. Y ya usted conoce. Esa parte la omito porque me voy a tratar mucho, hermano, que venía un criado y le daba la información. Venía otra situación y sobrevivía uno y le daba la información. Y ya se iba sucesivamente. Venía uno y el otro venía y el otro venía hasta que llegó el momento en que sus diez hijos, no le estoy hablando de uno, hermano, le estoy hablando de diez hijos, fueron, hermano, prácticamente raídos de la tierra, hermano, desaparecidos, contorbeídos, murieron todos sus hijos y joven, hermano, prácticamente en el laxo, digámoslo así, no sabemos cuántos días, pero en un periodo corto, este hombre había perdido todo lo que amaba, hermano, mayormente a Dios, sus hijos. Bueno, a Dios no lo había perdido, sino que terrenalmente había perdido todo lo que ese hombre amaba. Entonces, aquí aclara un punto. Dice la Biblia, ahí mismo en los últimos versículos del capítulo uno, que ante todo esto, Job no había blasfemado delante de Dios. O sea, el primer rabo lo perdió al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Lo perdió. Porque si la intención era que él blasfemara contra Dios, aquí quedó avergonzado Satanás, demostrándole a Dios que Job no le servía por lo que tenía y no solamente material. Estamos hablando de sentimientos como padres, hermanos. Se nos enferma un niño y nos morimos nosotros, hermanos. Y se nos muere y nos vamos detrás de ellos también nosotros porque pensamos que la vida se acabó, pero este hombre perdió 10 hijos, hermanos. Usted puede tener 5 y tal vez de los 5, hermanos, los 5 son rebeldes, son, hermanos, tremendos, pero usted jamás como padre o madre, hermanos, quisiera que uno de esos muriera. Mejor prefiera tener la guerra ahí, hermanos, pero que no se muera. Entonces, pero este hombre no perdió 10 hijos malos, perdió 10 hijos que eran buenos, los de nosotros son tan tremendos, hermanos. Los de este hombre eran íntegros también, pero, pero, vean, el primer round, vamos a ponerlo así, yo lo estoy poniendo así gráficamente, el diablo pierde, porque, ¿cuál fue la intención de Satanás para con respecto a Job? Demostrarle a Dios que Job le amaba por todo lo que Dios le había dado, pero ahora, lo que le está diciendo es, con esta situación, es que el diablo se equivocó, cometió un error, ahora, pero no termina hasta ahí, hermanos. Viene Dios y vuelve otra vez, la Biblia dice que se vuelven a presentar otra vez los hijos de Dios, entre los cuales viene Satanás y fíjese lo que va a pasar, versículo, si quieres vayas al versículo 1, hermanos, porque me interesa, versículo 3, y Job le digo a Satanás, otra vez, no has considerado misieros, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa, está bien, deténgase ahí, hermanos, esto sí no me quiero pasar por alto, si algunos de nosotros, escúcheme todo esto que le puedo decir, si algunos de nosotros, hermanos, parecemos por la causa de justicia de Dios, no se preocupe que Dios lo va a levantar, pero si nos, pero si padecemos por pícaros y sinvergüenza, hermanos, ahí prepárese que se lo van a masacrar a usted también, o sea, eso sí, por favor, porque no me venga a estar diciendo una cipote de 18 años que salió embarazada, ay, como Dios me está probando, como Dios, por antes de pícaras le fue mal, o sea, eso quiero aclarar, no me venga a estar diciendo un hombre que es adúltero, ay, como Dios me está probando, me quitó el carro, la casa, no, es porque tu pecado ha envuelto la maldición en tu familia, es tu pecado lo que estás haciendo, no estás diciendo que Dios te está probando, Dios no prueba la sinvergüenza, Dios prueba los que son de Él, aclarémosle, hermanos, porque cualquier hermana por andar de chambrosa le va a salir una soñaga en la lengua que es cáncer, ay hermano, mire, yo ya parezco mártir también como estoy diciendo probar, no, no, tú estás, tú estás recibiendo tu justa retribución por chambrosa, cuando oremos por ti no vamos a orar Señor, gracias porque este ejemplo pasé, no Señor, o te la llevas o la dejas o lo que quieras, pero ten misericordia de así de simple, entonces, porque digo esto porque vea lo que está diciendo, Dios le está diciendo a Satanás aún cuando le renaste sin causa, es decir, Job no había dado motivo hermano, pero sigue diciendo, respondió Satanás y dijo, piel por piel, esto si se lo voy a traducir de otra versión porque no lo va a entender así nomás, en el versículo 4 estamos, ¿verdad? Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida, hago otro paréntesis, hermanos, escuchen lo que les voy a decir, si hay algo en todo el mundo a lo que el hombre le teme es la salud y la enfermedad y les voy a explicar por qué, usted puede hermano no tener dinero y puede vivir comiendo tortillas con sal y frijol pero si tiene salud usted se siente bien el problema es que usted esté enfermo y le vengan problemas como de diabetes, hipertensión, cánceres, X enfermedades, ahora, todos los hombres por muy machos que sea y se le llevan de que ellos son el superman del mundo cuando son hermanos arrojados a una enfermedad ahí hermano ellos lloran chillan y están dispuestos a hacer lo que sea por obtener la salud entonces lo que satanás le está diciendo a Dios es permíteme tocarle su salud y vamos a ver si con tal de no tener salud no habla fe más delante de ti o sea no solamente ahora hermano la prueba de Job subió a otro nuevo nivel hermano ya no está en el nivel de la materia no, ahora sube a otro nuevo nivel ahora lo va a atacar a él a él y qué fue lo que pasó bueno lo que sucede es que Dios le accede a satanás que vaya y le toque y dice la biblia que le pone una sarna malina eso hermano hasta ahora no se sabe exactamente qué clase de enfermedad pero yo investigué porque esto lo he investigado mucho tiempo yo y es que algunos creen hermano que lo que Job tenía era un cáncer en la piel que la piel se le iba se le iba como cayendo otros dicen hermano que tenía una especie de enfermedad que era como una es un nombre bien raro hermanos elefantitis algo así pero que era como que se le empezó como a deformar la piel a él hasta el rostro y que él agarraba un pedazo de teja y se tenía que rascar porque no soportaba el ardor hermanos el dolor la comisión por aquella enfermedad que como digo no se sabe exactamente hay solamente hipótesis ahora fíjese eso la escena que leímos es esta y quiero presentarle un cuadro la esposa de Job cuando lo ve primero ella también como madre sufrió la pérdida de sus hijos porque eso la gente no lo pone a pensar también dos ella sufrió toda la pérdida de su extenso ganado de su millonaria por decirlo así hermanos digámoslo negocio y ahora está viendo a su esposo con una enfermedad que quizás lo ha deformado por completo entonces al ver esa escena hermanos entonces ella automáticamente en show impactada dolida ella se siente hermano tan desesperada que no hay otra palabra que decir lo que hemos leído y vea como le dice aún le dice retienes el que pero hacia quien hermano o sea el el meollo del asunto es que lo que el diablo quería era grabar la escena en cuando jod empezara a blasfemar el nombre de dios pero por qué porque ya lo expliqué él era íntegro y como era íntegro hermanos lo menos que podía esperar para cualquier persona que viviera prosperado o sea jamás hermano se hubiese pensado de que un hombre tan intachable tan recto tan temeroso perdiera a sus hijos perdiera su negocio perdiera su ganado perdiera su salud estuviera acabado humanamente terminado no se pudiera imaginar no se procesa eso por eso es que hermano la escena más más para satanás importante era que él abriera la boca y empezara a maldecir a dios por lo que le había le había acontecido pero el punto es hermanos que a pesar de todo esto la biblia dice literalmente que no pecó en nada no abrió su boca cuando usted está en un proceso de enfermedad y la enfermedad sea terminal no abra su boca para murmurar sino para dar alabanza a dios hermanos y aunque la gente le diga pero mire usted tantos años que le ha servido a dios como ha sido fiel a él y mire como está tirada en esa cama hermano usted dele gracias a dios aunque le duela por aquí aunque le duela por allá porque la gente no entiende los misterios de dios para con nosotros la gente jamás entenderá los propósitos de dios para nuestra vida lo que el diablo quiere es grabar la escena cuando tú blasfeme y murmure y llevársela a dios porque él es acusador y decirle y mira 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 ya ves que te dije que tu hijo tu hijo iba a renegar contigo solo te amaba cuando tú le diste pero cuando satanás escucha de usted y de mí una alabanza una alabanza como que estemos en la cama hermanos en el lecho de enfermedad o en el hospital y empecemos a cantar gracias cristo y el diablo dice como es posible que este tiene cáncer está tirado en cama está todo seco todo delgado no se puede levantar todavía tenga el valor de cantarle ese dios que ha permitido es porque no le servimos a dios por lo que nos da ni por la salud sino porque lo amamos y cuando demostramos que lo amamos hermanos es la peor enganchada que el diablo se le puede dar amén iglesia entonces cuál es el punto aquí que la mujer le está diciendo mire con todo lo que te ha pasado murmura ya blasfema si ya estás acabado es como aquel que hermano todo ha perdido y le dice a alguien y todavía vas a la iglesia todavía crees en ese tu dios que mira supuestamente esto dios pero no como te tiene yo que tú ya me tiraron con 10 20 mujeres ese eres tú ese es el mundo ese es el hombre cuando uno entiende que el amor de dios de nosotros es más grande que cualquier cosa hermanos amén por eso es que con todo respeto hermano pero aquí podemos haber varios pero que sean aprobados eso no lo sé hay que ser claro no le gustó o sea en la iglesia dios tiene que probar a sus hijos y por eso hay veces que la iglesia queda con 5 porque cuando vino a la sanandre ahí pasó el filtro y vino a darse cuenta que de los 32 mil que habían para pelear solo quedaron 300 así que el hermana Mauta no se debe asombrar que le queden uno de sus 5 hermanitos ahí en la iglesia uno de sus 20 hermanitos y los demás los demás bien gracias andan brillan por su ausencia cuando quieren van al culto cuando quieren se congregan cuando le da la gana a veces los privilegios hasta de mala gana los reciben a veces no lo quieren recibir le duele la cabeza le duele el pelo le duele la ceja le duele la oreja le duele la uña le duele un dedo así pero hay un hay un fiel remanente que ya fue aprobado que ya fue aprobado que truene que relampaguee que venga lo que venga esos 5 días hermanitos están en la congregación y aunque quizás no hayan venido mucho ellos levantan alabanza y aquí le voy a decir las palabras que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia le digo yo sé que tienes pocas fuerzas pero no has negado mi nombre hermanos yo no esperaba esta bendición pero ya me encendieron tengo que seguir hermanos escúchenme lo que les voy a decir a ustedes hemos llegado y llegaremos a momento donde las iglesias serán probadas hermanos y probadas en enfermedad en escasez y en muchas áreas pero que dije al principio esté bajo la sombra de quien la gente anda buscando la sombra de los hombres la gente que anda hermanos malancor o tiene autoestima baja ahí anda y usted me quiere hermano no dígame que si me ama que si usted me dice que me ama yo voy a estar feliz no señores usted tiene que mantener su autoestima alta porque la sombra suya no es el corazón de un hombre es Dios que está nos sigue los hermanos para mí ni deberían darle privilegio a esa gente hermano que es como cometas que llegan una vez a los 15 días hermano ni deberían darle privilegio a ese hermano bueno hay hay caso quiero aclarar ahí si si porque quiero aclarar porque no voy a poner disciplina a la hermana Carmen verdad no no estoy hablando estoy hablando de una forma general hay casos yo pasé 21 días 21 días creo que la hermana Mauda me fue a visitar un día con Manos Rudes 21 días pasé hermano en una silla fueron los en 14 años de ministerio fueron los únicos 21 días que yo me paré imagínense en 14 años porque yo he sido como una máquina que a mí no me detienen no me detienen en el aspecto de que nunca he parado pero hay excepciones no entonces si yo mismo pusiera el argumento de que el que no llega cada 15 días porque está enfermo este merece disciplina yo hubiera sido el primero con 21 días que no me presenté a la iglesia pero hay casos especiales yo no estoy hablando de alguien que está enfermo verdad ahora aclaro porque porque es peligroso verdad y más que tan no sé si estamos en vivo o solo grabando pero de todas maneras lo van a ver o no bien entonces ahora esta es la palabra con la que yo quiero terminar y yo le doy mi palabra a ustedes hermanos de que la visita que les voy a hacer en diciembre porque en diciembre voy a ir yo les voy a dar la segunda parte porque esto es extenso hermanos la parte más extensa gracias por ese entusiasmo hermanos la parte más extensa de este mensaje es la que voy a dejar pausada ahorita porque es cuando ya me voy a meter primero al proceso de cuando jove empieza a murmurar no de dios sino de él mismo y él se cuestiona hay un capítulo hermanos de hecho yo prediqué un tema que se llama no conviene cuestionar a dios entonces y final voy a finalizar pero es así ahí le voy a pedir la mano a maura que me regale una hora y media por lo menos y dice el que está durmiendo que lo avienten al barranco hermano verdad entonces son bromas hermanos es para que le quiten el sueño nada más entonces lo que quiero decir es esto de que el final de este libro es el resultado de que dios siempre tiene la razón en todo ahora con que termino yo son con estas palabras cuando la esposa le dice eso a jove cualquier hombre se hubiera terminado de deshacer y decir bueno me quitó todo estoy en la calle en la ruina enfermo sin mis hijos y mi madre esposa me termina diciendo muérete era para que cualquiera agarra una gran copa así de vino o se emborrachara y dijera de todas maneras estoy acabado que me terminen de acabar pero cuáles son las palabras de alguien que ama a dios y escuchen esto hermanos porque yo aprendí una lección de esto al caso escúchenme al caso le dijo a dios perdón a la esposa recibiremos solamente el bien y el mal no fíjese hermano está entendiendo mi hermano porque le acaba de decir como mujer necia ha hablado la palabra necia es alguien hermanos que es como si pero es una persona que se impulsa a hablar sin pensar sin sabiduría correcto entonces en que quiero terminar esto por eso hago una pausa para seguir la segunda parte y que me recuerden la segunda parte que le voy a predicar esa palabra al caso recibiremos el bien y el mal no o sea hermano eso es algo profundo porque aquí donde se demuestra quien ama a Dios por conveniencia y quien lo ama por amor fíjese hermano que con todo respeto me voy a meter en los matrimonios hay esposas que están con las esposas por amor a ese pedazo de tierra de herencia que le van a dejar no porque lo ame si la mujer no quiere ese viejo panzón hermano ella va vigiando ella va vigiando la herencia que le va a quedar a ese viejo entonces ella hermano lo que desearía es que se muriera ese viejo ya ella le va vigiando el carro que tiene hermano ella le va vigiando hermano tal vez alguna pensión que le va a quedar verdad bueno yo conocí una mujer que por el seguro social no se separaba del marido hermano entonces cuando este hombre enferma o ya está todo desahuciado acabado ahí se conoce que la mujer lo que hace es irse se va este viejo ni sirve ni funciona este viejo pero quien ama a una persona no lo ama por lo que tiene sino por lo que es lo mismo es con Dios de pronto Dios usted le puede regalar una mansión ahí en el escalón como lo puede mandar hermano para una chufurnia ya no importa ahora la gran pregunta es hasta donde ustedes escuchenme todos los que nos van a ver hasta donde llévense esta pregunta ustedes aman a Dios y hasta donde están dispuestos de recibir de Dios si solo lo bueno o también lo malo si están sanos gloria sea al Señor y si están enfermos más gloria sean para Dios amén entonces llévese esa frase y no murmure y no reniegue acostúmbrese a que hay veces que andaremos dinero en esta bolsa y a veces no andaremos nada comemos porque Dios es fiel vestimos porque Dios es fiel usted no depende de una persona ni de un canal ni depende de una remesa usted depende de aquel que lo llamó y lo puso a trabajar se llama Jesús usted depende de aquel que todo está en su mano y que no importa lo que ha de venir hermano demostrémosle no a la gente sino a nosotros mismos y a Dios que le amamos por lo que él es y no por lo que nos puede dar amén hermanos por eso esos hermanitos que llegan a la iglesia esperando un beneficio de Dios son personas que rápido se van a ir porque solamente cuando los soca la presión de la vida buscan a Dios y son de esa gente que ya anda hermana Mauda ven a visitarme hermana Mauda puede venir con un grupo de hermanas hermana Mauda me siento sola hermana Mauda siento que el diablo anda aquí arriba hermana Mauda yo siento un estómago que me está brincando un sapo y un montón de locura pero uno le dice ¿por qué no vas a la iglesia? ay es que no, no, dejes de mentira la gente cuando no ama al Señor anda buscando los beneficios del Dios nada más pero yo le voy a decir algo a ustedes hermanos cuando amamos a Dios sobre todas las cosas no busco un beneficio pueda que vine enfermo sin dinero pero él merece mi alabanza y mi griego hermano y que yo le dé gloria a él en todo tiempo lavamos a Dios ay discúlpenme si soy grosero pero la gente interesada en la iglesia no sirve hermanos ¿oyeron? no sirve y aunque se enojen conmigo hermanos no sirve de rodada me van a tirar aquí pero no sirve porque la gente busca un beneficio de Dios nada más pero cuando todo está bien bye bye maná más de Dios le bendiga cuídese ahí nos vemos en otra próxima enfermedad que me dé y ahí anda un hermano ahí detrás de la gente que se acabe eso ya hermanos que se termine eso ya de que que los pastores o los líderes son títeres de la gente hermanos que busca beneficio yo una vez hermano estaba trabajando y si lastima que la hermana estaba lejos no porque le hubiera tirado el teléfono a esa mujer hermano me habla porque se quería quitar la vida porque el novio le había dejado como tres días hermano hombre le dije yo y por eso me habló usted hermano si no hombre discúlpeme pero yo trabajaba en ese tiempo entonces cuando amamos a Dios hermano no es por un beneficio ah escúchenme esto dice Romanos 8 28 que a los que amamos a Dios a los que amamos todas las cosas nos ayudan este proceso de la hermana Carmen le va a ayudar para para bien verdad y aunque ande todo así pero le va a ayudar para bien porque en este proceso Dios le va a enseñar que Dios tiene el control en este proceso Dios le enseña que Él es médico por excelencia y que el que el que permite la llaga permite la cura que el que permite la entrada permite la salida Él es Dios hermano alábelo esta mañana que Él es digno de toda la alabanza amén y no ve hermanos la luz del sol amanecer aquí esa es una alegría para decir Señor gracias por tu misericordia Pablo tuvo un aguijón toda la vida y usted un dolor de cabeza no lo aguanta Señor a veces los aguijones son importantes porque ese aguijón es un freno que te tiene en la iglesia que cuando el medio se siente sana ya va buscando la costa del sol hermano ya va buscando ya va buscando la playa va buscando entonces viene para donde vas entonces el tema brevemente es que no solamente recibiremos el bien también recibiremos el mal ahora Dios nunca obra para mal sino que obra para bien Dios les bendiga a todos hermanos